Ya se realizó la estabilización, que era lo que principalmente se buscaba allí en el sector. Toda vez que el mismo estaba en alto riesgo, fue una inversión bastante importante que ha hecho la administración municipal. En ese sector sí nos queda pendiente la terminación de unas obras complementarias que ya esta semana arrancamos. Precisamente para el día jueves, viernes, estará haciendo ya una visita de obra con interventoría y contratista para chequear cómo la terminación de estas obras. Y lo que sí es que nos decidimos, nos trasladó el personal para atender también hacia el sector de los lagos a ver que aún no se ha terminado de estabilizar. Estamos en los trámites administrativos porque se requirió hacer una adicional para la culminación de estas obras complementarias de las cuales ya se surgió y por eso ya esta semana que inicia ya se arrancan a hacer estas obras.